Llébrate la madre como los hombres, apura el puño Ay, ¿por qué me voy a caer con la madre? Lo tuve que subir a la fuerza con el panchudo Tiene que calentar, eh Mañana una gran infiebre y todo Hola, amigos, el día de hoy les traigo un video bastante interesante Como ya leyeron el título, vamos a intentar, señores, calentar la alberca Les voy a explicar rápidamente, señores, era mi sueño tener una alberca durante muchísimos años Y ahora que la tenemos, les quiero decir que nadie, señores, nadie, absolutamente nadie del crew la usa, señores Y este es el por qué ¿Por qué no te metes a esta alberca? Ay, come churro, imagínate, tarra que te fríeisísima y yo con esta tos, neumonía baja la madre ¿Pero por qué te dio tos? Por el pendejo del Juan Carlos Todavía fuerte que aquí hay de su madre ¿Y por qué te da la cosa así? ¿Por qué no tengo esta tos? Tiene 15 días así de video Acaba de empezar el video ¿Qué pasa? Es que la verdad, me va a caer si te va a rayojar de papá Si me han presentado, ella me está estirando en piedra No, pero es que me están preguntando que por qué estoy aquí Tevi, Tevi, Tevi Tevi, Tevi Ah, pero el frío no me... Tevi Está borracho, Juan Carlos, déjalo en paz Quizá yo lo mandé a tomar ¿Sabes, mi amor, que cuando estoy borracho, te pongo dos, tres vergasos, ah? Loco ¿Qué pasa, su perro? ¿Qué pasa, tu madre, bebé? Mira, mira, con piedra No se ve mapa, con piedra no Recuerda que somos de Chiapas Te vea Piedra, machete y lo que se valga Te vea Llébrate la madre como los hombres, a puro puño Ay, ¿por qué me voy a caer con la madre? Todo se lo limpio A puño limpio Además, esa pinche tos de catarro de perro No es por Juan Carlos Es porque donde estuviste ahí en la fiesta grande, Chiapas de Corzo Echando caguama y caguama Lo vimos en un histórico Sí, 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 besándote Besándote con los mañetes Ah, ahogada la Comanche Ah, come miedo Para que lo bonito fueran los chuntrán con los que te besaste Juntamal, bien feísimo Quisiera estar loco Te estuviste besando con los hombres Por eso te apodan la reina de las cachuchas Porque todos los regalas Y luego dices Jorge, ya no hay trabajo Ya no llegan los mayates Porque todos los regalas y los malacostumbras Por eso las otras trans se quejan que ya no hay chamba Porque tú lo andas regalando Ahora resulta que yo soy de la segunda Tan pendejas Y quizás yo no hay cachuche Pregúntale a la Comanche Que ayer la pasaron a buscar en una moto verde De mí no me estaba hablando Porque era negra, pendeja, no era verde, ¿sale? Pinche choc Molina tenías que ser Como pejerota La Monserrat Molina Me dijo que te pasaron a buscar un artista Me estás comparando con esa molina Porque hay de molinas a molina Ay, hola Ay, pues ya te va a quedar Así que señores Juan Carlos ¿Por cuánto te meterías a esa alberga En este momento que hace frío? Me pula Ya me meto, güey ¿Por qué? No, porque está bien fría, güey Ya estoy bien pedo No me meto Ya está tomando mucho este verga, güey Hay que anexarlo el verga, güey Ya diario, pues verga Diario como tarea lo agarra, güey Y me dijeron por ahí Que ya lo vieron por el mercado Echando este trago, güey A mí me dijeron que ahí estaba tiradito En una esquina, güey Nomás que no quise decir nada, güey La neta Está echando a pelear con la chivi Sí, güey Trago seguro Es su perdición por la chiquitilla, güey Ya, güey Estoy pensando en ir a hablar Sin talapa con ella, güey Sí, ya, que lo cancelen Pelean y toma Pelean y toma Ya estoy aburrido, güey Burro hasta sin talapa Ven, güey Que a mí me tenía aquí cerca Me dejó por otra enana Y de sin talapa Y su protecto va a ser ahora La candelaria, va, a ver Te vea, ¿qué, verga? Te andas ahí comparando Te andas ahí comparando Te andas tan ruca, guanga Mira, ella Chida, jovencita, tiernita ¿Tú qué, bebé? Te andas a hablar ¿Sabes? Ni yata, loco Te traen Y se hace, pues Ando pedo, verga Ando pedo Te ando lástima Ese pobre, este, por 8 Tiene de tortitas, güey Tranquilo, güey Tranquilo, güey Con él estaba tomando ¿Es neta? Sopla, güey Con quién tomó ese, güey O sea, ahí lo pasamos Riendo el escuadrón, güey Está con su mochila Y su gorra de helado, güey Ahí, camarada Vámonos, güey Vamos a ir a grabar No, güey Lo tuve que subir a la fuerza Con el panzudo, güey Como decía, como decía La garganta, que era un toque Güey, por eso venimos tarde Para que lo convenciéramos, güey Ahora pues, chido Ya me voy Y que una botella, tú, güey Y además con la Kika andaba ¿Lo viste? Fue hecho una chela nomada Con mis camaradas Y ya fuga a grabar ¡Tú, güey, ya es amada! Señores, después de la regañada De que le están pegando al dosme Vamos a intentar A intentar, señores Calentar el agua de la alberca En su momento Cuando yo miraba los videos De Hot Spunny Veía que tenían una alberca Y que nunca nadie se metía Y me preguntaba por qué Si yo tuviera esa alberca Estuviera yo ya adentro Y señores, cuando conocí su casa Toqué esa agua Y estaba helada Pese a que había sol Señores, estamos en las mismas En las mismas Acá, en el día hace sol Pero el agua Todo el tiempo Está helada Señores, el agua Está de verdad Helada No sé por qué Parece que tuviera hielo Tócala ¡Ost, ost, 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 ost! ¡Mírala! 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 ¡Así se va la hora! ¡Mírate! ¡Mírala! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga si era! ¡Estaba yo cambiando de lado! ¿Te pusiste de qué lado? ¡Me estaba yo cambiando de lado! ¡Pásame una toalla, güey! ¡Ey! ¡La toalla, la toalla! ¡Vieja, me empujaste! ¿Cómo está la buena verga? ¡Está bien fría! ¡Sigue confiando en esa pendeja! ¡Sigue confiando en la mampa! ¡Pinche mampa gargo la piedra! ¡Si tú me empujaste! ¡Está madido de tu lado! Si yo no me hago un ladito, también nos llevan las tres. ¡Ibamos a hacer las tres cochinitas! ¡Se le bajó la peda a la comanche, güey! ¡La puta, si la mami está helada esa agua, güey! ¡Muy río, mi playera! ¡Muy río, mi única que traje! ¡Muy río! ¡Bien pila! ¡Aguanta, Sidi! ¡No puedo, güey! ¡Señores, comienza! ¡Vamos a intentarla calentar! ¡Señores, vamos a conectar estos calentores! ¿Tú crees que caliente la alberca? ¿Cómo lo va a calentar la alberca? ¿Si con uno nada más un botecito para bañarse? ¿Ahora con una alberca? ¡Yo digo que sí se puede, señores! ¡Vamos a intentarlo! Aparte de eso, vamos a estar hirviendo agua y le vamos a estar aventando tambos de agua hirviendo para que vaya calentando. La intención es que cuando entre la noche nos podamos meter como si fuera una piscina. ¡No, no! ¡Loco, güey! ¡Yo ya no me meto ni detenido! ¡No, pero mira! ¡Hace frío, güey! ¿Qué opinan? ¿Se calienta o no se calienta? ¡Sí, güey! ¡Sí se puede, Tebi! ¡Yo no creo que sea así! ¡Lo vas a ver que sea así! Señores, vamos a comenzar. Traigan las inscripciones porque las vamos a conectar. Se tiene que calentar, ¿sí o sí? ¡Ay, amigos! La neta, sí está bien fría. El agua está helada, güey. A ver si una hipotermia nos da verga, güey. Me arre a mi puta garganta, güey. ¡Ni puede uno aguantar ni cinco minutos, güey! ¡Hey, Mol! ¡Hey! ¡Ah, bien chida la lumbre, güey! ¡Que quede bien calientita, güey! Porque no mames, no nos vamos a querer meter más tarde, güey. ¡La lumbre, la leña! ¿Sopa? Amigos, estamos comenzando a poner las extensiones. Mira, yo digo que sí calienta, güey. ¡Tú crees que no mames, güey! ¡Agárrenlo, no, no, güey! Lo estamos enciendo en un momento, eh. Ya no vayan a tocar el agua una vez que estén conectadas estas madres, ¿vale? Me toque si meto mi mano. No, verga, no va a dar toque, pues, si es electricidad. Ah, pero no se puede si hace tierra o no hace tierra. Agua hace tierra a ti. Vamos a conectar la primera. ¡Va la primera! Ahí está, ahí metimos la primera. No, ahí yo siento que no, no le va a hacer nada, güey. Si está pareja de hielo, está agua, güey. Sí, está frísima. ¡Cala verga, güey! Siento que me va a dar pulmonía, güey. No le va a hacer nada de esos calentorcitos, güey. La segunda, señores. Más adentro, más adentro. ¿Ahí? ¡Que caiga hasta el suelo! ¡Que caiga! ¡Adentro todo, güey! Vale, ahí está. Ahí está la segunda. Clávala, 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 que entre. ¿Ahí? Ahí, eso. Ahí está, señores, la otra. Señores, ya pusimos todos los calentores. Alcanzamos a poner cinco. Observen. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco, señores. Todos están conectadas a distintas extensiones para que no se vayan a sobrecalentar. Esperemos hasta que entre la noche para probarlas. Aparte, aparte de eso, señores, ya pusimos a calentar agua. ¿Cómo estás? Está muriendo de frío, güey. No creo que se calente. Se va a calentar, se va a calentar. Ahí lo vas a ver, güey. Es mucha agua, güey. ¿Cómo se va a calentar? Miren los calentorcitos chiquitos, güey. Pero no, se le pusieron cinco y se está calentando agua allá en la lucha, güey. El tortita se está derribando allá, güey. Te da una explicación física, güey. El sol es chiquito y lo calienta el mar, güey. No lo caliente esta madre, la alberca, güey. Mándale, verga. Qué respuesta tiene para eso, güey. Sin palabra, verga. Aparte, señores, el mol se está rifando. Le vamos a echar. Cuando esté hirviendo mol el agua, se lo echamos a la alberca, ¿vale? Y otra y otra hasta que acabe la leña. Así que vamos a hervir agua, señores. Vamos a hervir hasta que esté hirviendo, que esté bien caliente. Papelacochi, güey. Ya lo aventamos, güey. Lo aventamos. Así que hoy nadamos porque nadamos, güey. ¿Tú crees que caliente? No, verga, no me hagan calentar, güey. Si no mames, güey, yo me metí, güey. Está helada esa madre. Está rica, ¿verdad? Que está helada, güey. Pura verga calienta, güey. Se te bajó la peda, güey. Pendejo de esos vergas, güey. No ando, güey. Pedo, ando, güey. Todo así cansado, güey. ¿Por qué? Porque fui a cuidar a mi tío ahí, güey, en el hospital, güey. ¿Qué tiene el tío, güey? No, güey, carnal. Te voy a contar, güey. Fíjate, güey, que de hace tiempo, güey. Viene echar un trago machín, güey. ¡Habla duro! No, pero no quiero que escuchen esos vergas, güey. Y pues así, güey. Y ahora, güey, vomita sangre, güey, el viejo, güey. ¿Tu tío? Sí, güey, mi tío, güey. Vomita sangre, güey. Y así, güey, pues ahí anda, güey, en el hospital, güey. Ah, por eso ando aguitado. Por eso ando aguitado, güey, machín, güey. Pidele a la gente que rece por tu tío, güey. Gente ahí, ahí paro. ¿Cómo se llama tu tío? Inocencio Fariel de la Torre, güey. Está chido su nombre, tu tío. Sí, güey. Pidele a la gente, güey, que te tire para una oración. Para una oración ahí, el credo, gente. Por él voy a rezar. Por él, ¿qué? ¿Cómo a su caca? ¿Qué le hacía corteo de oliva? ¡Ay, que lo vea él! ¿Cómo acaban los que? Toma la copa. Sí, y tanto trago se lo está llevando a ver el tío. No, andaba tomando tú allá en la feria, ya. No, tu tío, pendejo. Ya viste, hasta pendejo está. Estamos hablando de tu tío, que son las causantes de la cirrosis, la copa, hermana. La copa. ¿Inocencio? Fariel de la Torre, güey. Ya lo tengo en Santa Gloria, ¿verdad? No, todavía no. Le falta. Todavía le falta. Pues, señores, vamos a esperar. La verdad es que está bajando el clima, la verdad está corriendo, sabroso el frío. Y mientras se caliente el agüita de la alberca, vamos a estar calentando ahí. Y una vez que consideremos que ya está un poquito caliente, le vamos a ir mostrando. Vámonos. Amigos, estamos con Mariano. Mariano ya está. No. Chepin. Es Chepin. ¿Por qué no voy a cortar el cabello? Ya estamos dos. Yo también sigo en sus pasos, güey. El que se lo corte, pierde, güey. No nos lo podemos cortar. El que pierda, 10,000 pesos. La vida. Si tú te lo cortas, me tiene que dar 10,000. Si yo me lo corto, te tengo que dar 10,000 a ti. Ah, ya. ¿Cuánto? Me lo voy a cortar ya, güey. Párame, ya está. Tú también. No, ya lo hiciste con él. No, 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 no. Ya lo hiciste con él. Venga, hay un vil pirruri y me va a aparecer, verga. Señores, sin desmadre. Hace bastante frío. Acá, porque estamos pegaditos a la lumbre, no muy, pero a dónde viene la gárgola, de verdad que ahí sí pega el frío. Tevi, ¿cómo está? Está casi friosísimo. Ay, no. Llama de Dios. Ya ves que yo no le saco al frío, pero no mames, ahora sí hace frío. Y la tía siempre anda expuesta, desnuda, Tevi. La tía es desnudísima, semidesnuda. Y así se van a meter al agua. No manches, se van a enfermar. Si yo un ratito que ese día, que ese pendejo me empujó ahí, por eso estoy enferma. Todos nos vamos a meter, Tevi. Yo igual tengo, mira, tos y gripitas. Pero tú por aquí andas de borracho. No ando borracho, recuerda, porque estoy triste por mi tío que se está llevando la... Por eso lo vas a estar tomando. No, estoy triste. No estoy borracho, estoy triste. Si aquí te viene el patinazo a Bill Cañahueca. Ya casi está. Esta ya está hirviendo. Igual está a empezar a hirvir, ahí se ve la orilla. Esta ya está lista, señores. Cuidado, cuidado, vamos, vamos, vamos. Esta ya está hirviendo, se lo revuelca. Ay, pero esa cubetilla, ¿qué va a hacer esa? Mira, tía Tevi quiere calma. Vamos a estar caliente. Si vamos a estar caliente, caliente, agua tiene que calentar, señores. Tiene que calentar, así que... No se va a calentar. Se va a calentar, Tevi. Yo tampoco le tengo fe, wey. Puta madre, si siempre las mampitas no tienen fe. Siempre las mampitas no tienen fe. Le faltan huevos. Cállate, porque ni te vas a querer meter cuando estés según caliente. Paradito en el caliente, pa, wey. Esta ya está, amor, casi, wey. Un poquito más. Ya casi, ya casi. Así que, señores, le vamos a estar... Esta ya está, amor. Ya le dije que esta. Esta ya está. Vamos a estar... Tiene que calentar, eh. Ay, dos más y ya está caliente esta madre, ¿verdad? Miren cuántos litros y qué comparación es esa. Utilicen la razón, la química, la biología y la química. Todas las señores en punto. La única vez le doy razón a esta mampa, wey. Ahí lo vas a ver, cuando esté caliente va así. Ay, me quiero meter a la... Ya, toma. Vamos a seguir calentando aguita. Ya casi nos entra la noche. Observen. Ya, ya. Falta nada. Así que, una vez esté grabadito. El agua calientita, rico, sabroso. Ni vamos a querer salir. Amigos, ya está hirviendo la olla más grande. Que creemos que esta es la que va a aportar más calor. Oh, cuidado, verga. Un trapo, wey, un trapo. Ey, qué chula de alberca caliente, vamos. Ojalá. Si está caliente, sí me voy a meter, wey. Y eso no es nada. Espere que uno llegue al infierno. Ay, otro. Estamos hablando de que te vas a ir a quemar. Otro. ¿Y qué? Otro. Eres otro y más. Cállate. 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 Tírenlo allá en medio, wey. En medio, wey. Mira, wey. A la verga. Mira, wey. Va a estar calientita, wey. Ya, está calientita, Ney. Todavía no. No sabemos todavía. Ay, si está caliente, sí me meto, wey. Tíbia. No se va a calentar. No se va a calentar. Señores, la vamos a volver a llenar. Y así, sustantivamente, hasta que... Se caliente la alberca. A huevo. Ya falta poco, señores. Ya falta poco. Venga. Que no le caiga el fuego, wey. No le cayó. Ahorita va a agarrar. Ahorita va a agarrar. Tú tranquilo, nervioso. Está cayendo la lumbre. Eso, venga. Ahí está, bien. Una más. De a poquito en poquito. De a poquito en poquito. Mira. Viene. Calientita, wey. Tu pendejo. Cuidado, wey. Hasta que nos cansemos de hervir agua. Hasta que acabe la leña, señores. Vamos a probar el agua. Y ya se ve calientita. Sí, ¿verdad? Como que ya empiezas a sacar burbuja de tan caliente. Vamos a salir, mole. Que bebé. Ey, señores. Ya sale una más. Ya siento que está tibia esta madre, wey. Ya casi queda. Es esta, es esta, es esta. Es esta, es esta. ¿Esta? Esa ya está sirviendo, es esta. Venga, venga, venga. Con cuidado, cochina. Dobla bien el trapo, te baja. Que más pendejo. Aguanta. Cuidado con el cable, cuidado con el cable. En orillita, cocha. Con cuidado, con cuidado. ¿Aquí? Ahí, ahí. Ey, no mames. Échala. ¿Qué? Voy a unir tu agua, wey. Ya está, niña, eh. Yo creo que sí va a estar caliente esta madre. Yo digo que sí, wey. Ya casi, ya casi. Yo veo que ya está echando como humito, wey. O es mi ojo. Ya está echando como humo. Ya la banda se ve que ya está ansiosa por meterse a la alberca. Está muy frío aquí, güey. Está pendejo. Prendamos un suéter, tío, wey. Entra a sacar uno, wey. ¿Dónde, wey? Allá, en el cuarto. Ey, trae una cobija. ¿Te gordo? ¿Y podés, wey? Sí, trae una chamarrita, wey. Está preciso el frío aquí. Te ve que tienes ganas de meterse a la alberca, wey. Qué ver, wey. Ya me metí helada. Ya no me quiero meter, wey, la neva. La verdad es que si se calienta, va a estar chido. Vamos a entrar. El pedo va a hacer salir, wey. A la verga, wey. Por el momento se está calentado. Pero ahorita con el sereno y el frío, nos va a volver a enfriar. Va a calentar, va a calentar. Ah, qué rico. Qué rica, señores. Acá, de verdad, hace frío. Pero frío macizo. Está cabrón. Está de la verga, wey. Eso que no es. Estamos en enero, wey. Como dijeron en la canción de Chalino, wey. Se fueron las flores de enero y vinieron las flores de mayo. ¿Verdad que ya te quieres meter a la alberca? Tú no mames, wey. Está el güero. Las nieves del güero, dices. ¿Cómo es? Las nieves de enero y las flores de febrero, mensa. No, no, no. Es de las flores de febrero. No mames, son de mayo, wey. Enero y joder vienen juntos, pendejo. Nadie, nadie como mi morcito chambeador. El molde desde que empezó a ser lumbre no ha salido, señores. Acá está. Acá está rico, pero no te sale. Acá está rico. Ya volvimos a llenar toda la soya. Ya le dimos vuelta a todas. Seguimos, señores. Seguimos hasta que acabe la leña, amor. Cuando acabe la leña, ahora sí todos clavados. Va a calentar, va a calentar. De que calienta, calienta. A huevo. Una más, señores. Una más. Ya casi, ya casi. Óblalo bien el trapo, te vas a quemar, wey. Vamos a sanar. Échala. Una más. Esto. Ah, sabroso. Sí va a quedar, wey. Va a calentar, wey. Man, me está corriendo machín el aire, wey. Mira cómo se mueve el árbol, wey. Señores, verán cómo corre el viento. Destaca, bro. Si no calienta nada de esa madre, pulmonía segura. Otra, otra. Venga. Otra más. Ya casi la tenemos. Ya casi la tenemos. Venga, venga, venga. Señores, pala grande nuevamente. Esta es la que va a calentar machín la alberca, wey. Esa es la buena, esa es la buena. Dale, 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 dale. Venga, 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 venga. Paso, paso. Esta va a ser la buena. Con esta, ahí lo vas a ver. Calientita la alberquita, wey. Qué calentores, ni qué motores, ni qué nada, wey. Qué verga, puta. Ahorita lo vamos a calentar porque lo vamos a calentar. Lo calentamos de volada. Esto. Uy, papá. Ahí está. Me dio el frío ya, wey. Esa gana de orinar cagada me dio el frío. Eh, yo creo que ya, wey. Ya le falta poquito esta madre. Están los calentones a romper. Estamos echando un chico de agua caliente, wey. Hay que llenarla otra vez. Una más, una más. Yo digo, con una más ya queda, wey. Yo voy a hacer una más allá, wey. Hay que llenarla, hay que llenarla. Cuando quieran fogatas. Aquí Moll hace las mejores fogatas. Venga. Échala, eh. Échala, papi. Se acerca la hora. Señores, se acerca, se acerca la hora. Estamos a nada ya de meternos así un pergazo de frío. Pero seguimos echando la agüita caliente. Seguimos echando agüita caliente. Las otras que salgan hay que echarla de aquella orilla, wey. La leña acabó. Tenía un chingo de leña. Esto es todo lo que queda de leña. Una vez acabando esto, ahora sí. A meternos, a meternos. Señores, se vienen los últimos, ahora sí. Ya han de estar aburridos. Tanta agua, tanta agua, tanta agua. Pero ya, ya casi. Clávala de volada, wey. Clávala, clávala. Ey, ya no me quiero mover de acá. Porque de verdad está el frío muy cabrón. Allá el chajoda tirando paro. Ahora va a caer del otro lado. Sí, wey, por allá atrás, wey. Mola, este ya está también, wey, mira. El frío está bajando, de verdad. Está bajando bastante feo. Ya no se aguanta. No sé cómo nos vamos a meter. Está cayendo la pared, mira. Vete a la virga, pincha. Lo despegó el caliente. Pinche albañil, mierda, wey. Pinche albañil. Ya el CJ, ¿lo echaste? Ya. Está cayendo la pared, wey. No mames. ¿Y quién lo hizo? Pinche albañil, pendejo. Albañil, wey, a mi nivel pudo sacar, wey. Está cayendo. Pues normal, no hacen nada. No saben hacer nada. Pinche albañil, wey. Señores, yo puse esa pared. Y ahí se viene, ya valió más. Ahí, échale ahí, échale ahí. Eso. Se ve de volada, que está calientísimo ya esa madre. Echemos la grande, ya nos metemos, chingueso, madre. Come, come, te vas a atorar, come. Te digo esta martelena. No hay miedo porque el agua. Maldita, porque tú te vas a meter, desgraciada. ¡No! ¡Dónde huele a manada! ¡Dios, no! Yo estoy comiendo el pan, desgraciado. No, no te vamos a esperar. Señores, la última grande, ahora sí. Ya, acabó. Ahí está. Te juro, yo creo que no ha calentado nada. Sí, ha calentado algo. Tiene que calentar, güey. Mira cuánto lo vamos echando. Con huevos, con huevos. No lo vayan a poner abajo. ¡Camina, pete, gordito! No, que me jale, pues, leo, wey. No, a lape del culo. A lape del culo. Señores, la última. Después de esta, nos vamos a poner nuestro traje de baño, ya, güey. Ey, yo no traigo. Me puedo meter con Boxster. Con Boxster, no hay pedo. Ahí está. Perdón. Sí calentó. Ojalá, ojalá. Con esto ya, güey. Lo que sabe, qué verga. Yo digo que sí está tibia el agua, está chido. Yo también digo, güey, que está tibia, machín. Hay que darle ya porque el mismo fío lo ve frío de volada, güey. Sí, güey. Así que, señores, a ponernos nuestros trajes de baño y a probar el agua. Llegó la hora. Ahora sí, sin más que decir. Vámonos. Qué día, güey. Qué día, güey. Está nublado, güey. Pero si todos los días, papacito, está nublado. Lo han dicho. Pero ahorita está peor, pues. Y mirá lo que ha pasado. Por eso, por eso. Es que ya bajó la temperatura. Mira qué hora son y es de noche, güey. Merolec. Mucha más. Toda loca, güey. Dale, pene el traje de baño, güey. Ey, me voy a poner el mismo churro. El boxer me lo acaban de romper, güey. Ey, güey. Tírame paro, güey. Perdóname la vida, carnal, güey. Neta, perdóname por todas las mamadas que te he dicho y hecho, güey. Neta, güey. Es que eres muy tremendo, güey. Sí, sí, pero... Eres muy tremendo, grosero, güey. Ya me enteré que le contestas feo a tu papá, güey. Ey, BP, güey. Pero neta, güey. Tírame paro, güey. No, nos vamos a meter todos. No quiero meterme, güey. Es un castigo, güey. Es un castigo, güey. Va a estar calientita, vas a ver, güey. Confía, va a estar calientita, güey. Todos nos vamos a meter al mismo tiempo. Paul, traje de baño. ¿Listo? Un boxerado porque no traje traje de baño. Traje de baño, te jota. Listo. Ey, ¿qué volviste a hacer? Vete a poner tu traje de baño. Es pendejo este. No se quiere meter. Llorón, el gordo. Estos sí que están pendejos. Ni se calentó esa puta, güey. Mira lo que tanto de lumbre que gastaron. Hay que lo vean. Mañana una gran infiebre y todo. Señores, hemos sacado todas las resistencias. Ahora sí, ya no hay nada conectado, como pueden ver. Está totalmente limpio, limpio. Así que ahora sí, ¿dónde? ¿Preparados? Nadie lo ha tocado ni lo queremos tocar. Nos vamos a aventar tal cual si está fría. Y si está calientita, nos quedamos a nadar. Ah, qué verga. Así que, señores, te más voy a decir. Verga, no puedo, güey. Igual momento. No puedo, güey. No puedo, güey. No puedo, güey. No puedo, no puedo, ya no puedo, no puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Voy a la de Cali, güey. Una palabra. Ey, te digo, ya hay que aportarnos todos, güey, porque así se aportaba a los pueblos de la Sociedad de la Nieve, güey. Ay, no, no, chamacos, arrepientanse porque a ellos les va a caer la fregada. ¡No, que no me desviese! ¿Eres trampa? No, no, no entranse. No, no, no. Ya, ya, métanse. ¡Una! Dos. y 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